El 9 de Boca quedó afuera del último partido del Ceneice. En primera instancia circuló que su ausencia se debía exclusivamente al fallecimiento de su abuela. Sin embargo con el correr de las horas se supo que el Pipa se encuentra lesionado desde el pasado viernes. Esta situación encendió todas las alarmas en el mundo Boca. Sobre todo porque en dos semanas el Ceneice enfrenta a River Plate y por supuesto los hinchas quieren que su goleador esté presente en ese partido. ¿Benedetto llega al Superclásico? Fue la pregunta que invadió a toda la institución azul y oro. Aún falta conocer el parte médico sin embargo se filtró que el goleador no sufrió un desgarro en el solio como en principio se indicó sino más bien una sobrecarga en el peroneo. Si esto se confirma Benedetto va a poder estar presente para jugar ante River en el Monumental. Por lo pronto se va a ausentar contra estudiantes ya que le toca descansar para luego comenzar con una rehabilitación que le permita superar esta lesión. Gracias por ver el video.